Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Estamos en el final ya del mes del Artista Nacional. Hoy es el último día de homenaje de parte de OZ Producciones, pero siempre seguiremos nombrándolos, siempre seguiremos respaldando su talento que es tan bueno. En esta oportunidad resaltaré a seis grandes intérpretes que vienen trabajando duro dentro de la música popular. Ellos son Evelyn Cortés, cantante de música popular, radica actualmente en Puerto Boyacá y hace sus presentaciones dentro de ese mismo municipio y en diferentes partes del país. Le auguramos muchos éxitos a Evelyn Cortés y pronto tendremos noticias de ella en cuanto a un nuevo trabajo musical. Brian Romero viene trabajando fuertemente dentro de la música popular. Recientemente ha lanzado un nuevo disco titulado La Descuidé y bueno, ha tenido gran aceptación dentro de los seguidores de la música popular. Le auguramos muchos éxitos a Brian Romero, el original. Otra cantante que se destaca bastante es la nacida en la Victoria al norte del departamento del Valle del Cauca. Les hablo de Sammy, el ángel de la canción. Ella está lanzando por estos días dos canciones. Ellas son Vete y Vida, canciones de la autoría del ecuatoriano Juan Carlos Arango Santa. Le deseamos muchos éxitos a Sammy, el ángel de la canción, que en el final de este año ya tendrá disponible el video de la canción Vete. Wilson Ospina, este hijo del departamento de Caldas, es un gran exponente de la música popular. Es un maravilloso compositor que merece ser escuchado por todos ustedes. Wilson Ospina está sacando constantemente videos y canciones en su propia voz. Le seguimos deseando muchos éxitos a Wilson Ospina en esta maravillosa carrera musical. Irma Doris es una cantante de música popular nacida en el departamento antioqueño. A ella le auguramos muchos éxitos. Está lanzando por estos días la canción Sin Pantalones con tremendo éxito. Así pues que a Irma Doris le seguimos deseando los mayores éxitos musicales y en su vida personal. Y terminamos este especial a los cantantes de la música popular con Mahito Guzmán, nacido al norte del departamento del Valle del Cauca, nacido allí en la Victoria Valle. Conocido con este servidor desde temprana edad. Es un gran compositor, tiene más de 50 canciones ya hechas y bueno, ha grabado también un buen número de canciones para entregárselas a todos los seguidores. Mahito Guzmán, otro cantante de la música popular que tienen ustedes para que lo disfruten, para que gocen sus composiciones y para que las dediquen también. Este ha sido el especial para hoy en el canal de OZ Producciones en el mes del artista nacional. Les seguimos augurando a todos muchos éxitos, a los de la música popular, a los de la salsa, a los de la música colombiana, a los de la música llanera, a los de la música tropical, a todos les deseamos lo mejor del mundo. Sigan componiendo, sigan entregando lo mejor de su talento para el mundo. Muchas gracias y muy amables por siempre observar el canal de OZ Producciones. No olviden suscribirse, que les tenemos grandes sorpresas más adelante, grandes entrevistas para todos ustedes. Un abrazo, felicidades.